Y la verdad con nervio, porque es un desafío, la verdad que me encanta lo que estamos haciendo y me pareció como que traspasar esa barrera a la comedia está re bueno para mi carrera y la verdad que tengo unos compañeros impresionantes, Florencia está divina, Gladys que me parece que es una actriz impresionante, Müller, así como de mesita de luz y las chicas que la verdad que todo divantía es que bueno, lo conocemos de año, así que hemos conformado un equipo interesante de trabajo. Ahora me decís nervio, una persona con la trayectoria tuya todavía te pone nervioso. Sí, bueno, porque una cosa es hacer un musical y un monólogo y otra cosa es llevar el hilo conductor de una obra en conjunto con Florencia. ¿Cómo fue este encuentro con el Ión? ¿Y de acá la coreografía? Fue tremendo, los primeros días estaba así como aterrado, como que me tenía que memorizar y me costaba una y la mitad del otro y hasta que bueno, fui aflojando de a poco y después bueno, me vino el musical y también es otra vez... Esto te gustó más todavía. Sí, pero igual, es una responsabilidad porque tenés que aprender también una letra en un contexto distinto, pero bueno, así que salió todo. Tengo más que agradecerle a mi coach que es Alejandro Melidoni, que ha hecho toda la cosa vocal conmigo, Alejandro Lavallén que es mi coreógrafo de toda la vida, que me ha montado la coreografía junto con Eva Sánchez, a Patricia Fianio que me ha hecho todo el vestuario, junto a todos los realizadores de toda la vida, que no tengo más que palabras de agradecimiento por el look que han hecho, que la verdad que se va a ver divino. Y después bueno, una producción copada con Florencia y también, viste, no tener toda la responsabilidad sobre mis hombros, en eso también me ayuda. Pero también a la vez, digamos, yo soy un tipo que me pongo también al hombro aunque no pertenezca a la empresa, porque me parece que es la forma de tirar un carro todos por igual, que me parece que yo vengo, como dije desde el principio, a compartir una temporada, yo no vengo a competir, a mí la palabra competencia es enfermedad de las personas, y entonces me parece que es lo que ha pasado dentro de la empresa, estamos compartiendo un momento con todos los nervios, otro día mejor, otro día peor, con los humores de cada uno, pero la verdad, era una convivencia de gente talentosa, que se va autoexigiendo y se va autoexplicando cómo hacerlo, y eso te genera una comunión que nunca había vivido desde este lugar, siempre lo había vivido desde el musical, pero bueno, es la primera incursión, y por eso digo, subir ese escalón o traspasar la barrera. Yo no lo creería en Buenos Aires, ¿no? Te gustan los desafíos, te gusta ir mostrando. Yo me voy, me voy, voy con vértigo, pero voy. Me parece que es así la vida. Aníbal, y dándole el cierre también a otro año del Bailando. Otro año del Bailando, sí, un año... Particular. Particular, me parece que es donde he estado mucho más tranquilo, que me he enganchado con menos locura de los demás, más observador y también como más crítico, como que no me compro mucho las películas ajenas, como que me parece que yo estoy en un concurso de baile, no de gente afectada físicamente, y que a estas instancias se olviden una coreografía, ya me parece falta de respeto, me parece que frente a otros participantes que han hecho todo el esfuerzo. ¿Cómo ve lo de Paule Pita? Nada, que bailen. Mi palabra es que bailen. Si no bailan, para mí, por más que gane el teléfono... ¿Por más la cantidad de fans que tenga? No, no, a mí no me interesa. ¿Puedo decir que esto les sirvió de alguna forma? A todos les sirve el juego del teléfono, si se plantea desde ese lugar o desde la lástima, o desde si tengo un problema físico. Me parece que a mí me hubiera gustado que esta final hubiera sido un poco más repartida. Con gente que se lo merecía, como Matías, como Val, Val estaba en una muy buena instancia. ¿Se iban superando semana tras semana? Claro, me parece que eso era lo copado, no tener una final de gente que no baila. Y por último te pregunto, ¿vos alguna vez tenés preferido? Sí, te pasa, ¿no? De que vos llegás y decís, este me encanta... Y la verdad que yo vuelvo a ver a Piquín y a Noelia y tengo que decir que... Te volvés loco. Y sí, porque... El tango ha sido una clase de maestría. Claro. Entonces me parece que contra eso es muy difícil. Por más que un teléfono diga lo contrario. A mí no me... A mí no me... No me excita. Un teléfono por teléfono. A mí lo que me excita es ver un artista que plantea o que tiene autocrítica. Porque a mí lo que menos me gustó de todas estas dos últimas semanas es la poca autocrítica que hubo si tuviste un problema, se te dio la oportunidad, oportunidad que no tuvo nadie. Claro. Que bailara un coach, que bailara un reemplazo, que tuviera tiempo, que volviera a repetir la coreografía. Bueno, frente a eso tenés que... Algo tenés que demostrar. Porque si no me estás tomando el pelo. Al cual. Aníbal, el mejor de los éxitos y no vamos a estar viendo en la temporada. Bueno, dale. Nosotros los esperamos. Bueno, en el que para nosotros. Bueno, en el que para nosotros.